¡Suscríbete al canal! Sí, has leído y escuchado bien. Puedes diseñar tu 2020. Cuando ya estamos a punto de que se termine el 2019, apenas un mes para que se termine, menos de un mes, es importante que atiendas a este vídeo porque siempre que acaba un año y que comience otro, siempre pasa lo mismo. Que decimos las mismas cosas que queríamos que hubieran ocurrido o las que vamos a hacer el próximo año y luego no ocurre nada. Yo te voy a proponer una serie de ejercicios sencillos basados en metafísica y en magia wicca. Sencillísimos. Pero, como siempre, aunque sean sencillos hay que hacerlos. Todos ellos tienen el fin de pasar hoja y preparar tu 2020. Estoy convencido de que hay cosas que no te han gustado de este 2019, de ti o de otras situaciones que tengan que ver contigo. Bien, primer ejercicio. Coge una libreta y escribe todo aquello que no te guste de ti o que no te haya gustado en el 2019. Empieza a hacer una lista todo lo enorme que tú quieras, lo que no te guste de ti y que habría que cambiar y situaciones que no te hayan gustado. Una vez que tengas esa hoja, la vas a doblar y la vas a quemar. En magia wicca el fuego es transmutador. El fuego tiene la capacidad de eliminar cosas para dar paso a cosas nuevas. Por tanto, cuando quemes esa lista, visualiza, siente que eso que no te gusta de ti se va a transformar en algo nuevo. Este ejercicio es muy poderoso aunque te parezca una tontería. Segundo, tíralo que no sirve. Tíralo. Si quieres que en el 2020 entre algo nuevo en tu vida, tienes que hacer un acto mágico metafísico que es tirarlo viejo. Vete a tus cajones, a tus armarios, a tu garaje, a tu trastero, allí donde guardas todas esas cosas que te dan pena tirarlas. Las cosas que ya no sirven hay que tirarlas. Y mágicamente, energéticamente, lo que estamos haciendo es limpiar lo viejo, quitar las energías viejas para dar paso a lo nuevo. Tercer consejo, limpia, limpia, limpia. Sí, sí, estoy hablando de limpiar. En magia, la limpieza es un acto de renovación, de transmutación. No permitas que haya nada sucio, sobre todo en tus pertenencias y en tus cosas. Limpia tu ropa. Limpia tu armario. Limpia las zonas altas de los armarios. Limpia las zonas de abajo de las camas y de los sofás. Mueve todos los muebles, mueve todo y limpia, incluso allí donde nunca habías limpiado. Pero, a la vez que estás limpiando, mentalmente todo el tiempo tienes que repetir. Limpio, limpio, limpio lo viejo para que entre lo nuevo. La limpieza no solo es un acto higiénico, que todo ser humano tiene que hacer, obviamente, sino en magia es un acto que hace que las cosas nuevas entren. Siguiente propuesta para el 2020. Escoge una vela de un color que te atraiga. Puede ser el rojo, puede ser el verde, el blanco, excepto el negro. Una vez que la hayas escogido, piensa en un color de una vela. Te digo, si has pensado en una vela roja, lo que tienes necesidad para el 2020 es amor, renovar la pasión quizá en tu pareja o encontrar por fin tu pareja. Muy bien, seguimos. Si has pensado en el amarillo, Jofiel, necesitas la esencia de Jofiel, del arcángel Jofiel, la iluminación, necesitas iluminarte espiritualmente, necesitas una renovación espiritual, quizá necesitas fe. Si has pensado en una vela azul, quizá haya magia negra, quizá haya embrujos o cosas que te están haciendo. Porque el azul representa al arcángel Miguel, que es el protector de todo mal, ayuda a limpiar todo lo que tiene que ver con embrujos, temas de demonios, de sortilegios y demás. Si has pensado en la vela naranja, quizá tu problema está en el tema de la prosperidad. No acabas de entender bien la prosperidad, de sentirla. Quizá tienes ideas o pensamientos viejos respecto al dinero, a lo material, ser rico es malo. La vela naranja representa a Jofiel. Jofiel es el arcángel que te va a ayudar en el tema de la prosperidad. Si has pensado en el color verde, San Rafael es el arcángel que representa este color. Quizá tienes que hacerte un chequeo médico, quizá tienes que cuidar tu salud, tu alimentación, hacer más ejercicio. El verde es el color de la salud. Si has pensado en el color blanco, el blanco representa a Gabriel, pero también representa la pureza, la limpieza. Quizá hay suciedad, negatividad dentro de ti que tengas que limpiar. Una vez que tengas escogido la vela blanca, cuando ya vaya a acabar el mes de diciembre, cuando esté a punto de dar las 12 del 31 de diciembre, enciende tu vela, la que necesites de estas que hemos hablado. Pon tu nombre y apellido y enciende la deja que se consuma. Ese acto, lo que estás haciendo es invocando al arcángel concreto para que te ayude en el 2020. Más consejos para el 2020. Es muy importante que entiendas que lo que tú eres o lo que quieres ser depende de tus pensamientos. Te aconsejo que te compres hoy mismo un cuaderno que le vas a llamar el libro de mis pensamientos. En ese libro tienes que apuntar cada día, cuando te vas a ir a la cama, los pensamientos que has tenido. ¿Para qué tienes que apuntar esto? Pues porque cuando no apuntamos los pensamientos, esos pensamientos se quedan en nuestro subconsciente divagando y pueden hacer que ocurran cosas negativas en nuestra vida. Al escribir cada día en tus pensamientos y al repasarlos, te darás cuenta qué pensamientos predominan en ti, con cuáles tienes que trabajar más. Escríbelos cada día, cada día, cada día, y verás cómo esto te va a ayudar a controlar tus pensamientos. Ayer hice un vídeo donde hablaba de la piedra del agradecimiento, el que hicieras tu piedra del agradecimiento. El agradecimiento es una clave importante en la metafísica, la magia. Por ello, también te pido que en un cuaderno apuntes desgracias por todo lo que has tenido desde que has nacido hasta ahora. Puedes hacerlo cada día, poco a poco. Y cada instante que te venga la idea de qué tienes que agradecer, apúntalo. Ser agradecido te va a hacer que ocurran milagros. Y por último, un consejo muy sencillo. Ayer me preguntaban varias personas por email que diera un consejo para el dinero, para la prosperidad. Bueno, este ejercicio metafísico es muy sencillo, pero muy poderoso. Coge un billete de tu país de menor moneda. Billete, no moneda. Coges un billete y, por ejemplo, si son 5 pesos o 5 euros o 5 dólares, lo que sea, tienes que apuntar al lado varios ceros. Por ejemplo, 5 millones de euros o 5 millones de pesos. Tienes que tener ese billete constantemente. Ese billete no lo tienes que dar nunca. Ese billete es tu talismán, tu activador de la prosperidad. No lo puedes regalar, no lo puedes dar. Ese billete todos los días lo tienes que mirar. Lo puedes llevar en tu billetera o ponerlo en un sitio donde lo veas. Y cada vez que lo veas, siente que ese billete no es de 5 pesos, sino de 5 millones de pesos o la cantidad que tú hayas puesto. En el momento que tu subconsciente crea de verdad que esto es así, que son 5 millones, empezarán a manifestarse cantidades de dinero importantes. No sé si 5 millones de repente, pero sí cantidades importantes. Y por último, mi último consejo para hacer tu 2020, para crear lo que tú quieras en el 2020. La gente no se ama, la gente no se quiere. La gente siempre está hablando de ellas mismas de una forma negativa. Yo no valgo para nada, yo me merezco esto que me ocurre. No es posible que una persona como yo tenga que existir. ¿Por qué yo tengo que existir? Yo no soy nada. Mira, en el momento que no te amas, estás cerrando todas las puertas de los milagros. Empieza por amarte. Un sencillo ejercicio metafísico es irte al espejo y mirarte todos los días 5 o 10 minutos, pero no mirarte para peinarte o afeitarte o arreglarte. Mírate con amor. Mírate y agradece los ojos que tienes, la nariz que tienes, el pelo que tienes. Porque Dios te ha diseñado así porque para Él eres un milagro. Aprende a subir tu autoestima. Haz cosas que te gusten. Toca ese instrumento que has dejado de tocar. Pinta un cuadro. Dibuja mandalas y píntalos. Haz cosas que te hagan sentir bien. Quíete, ámate. Date también tiempo para ti. No tienes por qué estar todo el tiempo haciendo cosas para otros. Date un día sabático. O tírate sencillamente en el sofá y escucha música clásica. La clave para que tu 2020 cambie es que empieces a amarte, a quererte y a respetarte. Eres lo mejor que podía haber. No eres peor que nadie. Eres lo mejor que el universo ha creado. Y como eso es maravilloso, el momento que te empieces a amar, a apreciar, a entender que eres lo mejor que podía haber, empezará a cambiar tu vida. Créeme. Bueno, antes de irme, recordaros que está abierto el plazo para apuntarte al curso Conviértete en Mago. La tercera promoción ya. Ya ha habido dos cursos, dos promociones y Merlín ha decidido que haya una tercera. Aunque yo no deseaba hacerlo, pero Merlín es el que manda. Así que tercera promoción del curso online Conviértete en Mago. Un curso en el que vas a aprender qué es la magia, cómo trabajar con los cuatro elementos, cómo protegerte con el tetragrammaton y el ciclo mágico, cómo trabajar con la varita mágica, con el altar, hacer viajes astrales, sanar con la energía mágica y mucho más. Y cuando termines, además, vas a tener, una que pases un sencillo examen, el diploma que acreditará que eres mago o maga de la Orden de Magos del Mago Merlín. El curso cuesta 650 euros, pero si me envías un email diciendo que eres seguidor de mi canal, solo por ser seguidor de mi canal y en gratitud a tu fidelidad, solo te costará 150 euros. Pero debes darte mucha, muchísima prisa, porque solo voy a permitir hasta 50 alumnos. Una vez que llegue a 50, ya no permito más el plazo. Así que date prisa y envíame tu petición para hacer el curso por solo 150 euros. Conviértete en mago a albertolajas.gmail.com albertolajas.gmail.com Dicho esto, os envío mi paz, mi amor y gratitud. Namaste